Que tonto fui a verte pagado mal De traicionar tus nobles sentimientos Todo pensé menos en valorar Aquel amor que me brindabas con respeto La ley del amor me va a pagar Con un amor que solo me brinde desprecio Y cuando ese día llegue a mi El mundo sabrá que no seré feliz Y cuando me hagas falta y ya no estés Serás la luz que siempre anhelaré Y cuando ese día llegue a mi El mundo sabrá que no seré feliz Pero bien tarde será Si de mi lado tú te vas Yo pude haberte pagado con mi amor Y haberte amado como lo manda Dios No me importó y ahora me ven llorar Con mi dolor cantándole a este amor Que por cobarde no supe valorar Y ahora si sufro mientras me dices adiós Y cuando ese día llegue a mi El mundo sabrá que no seré feliz Y cuando me hagas falta y ya no estés Serás la luz que siempre anhelaré Serás la luz que siempre anhelaré Y cuando ese día llegue a mi El mundo sabrá que no seré feliz Pero bien tarde será Si de mi lado tú te vas Y cuando ese día llegue a mi Y cuando ese día llegue a mi El mundo sabrá que no seré feliz Y cuando me hagas falta y ya no estés Serás la luz que siempre anhelaré Y cuando ese día llegue a mi Y cuando ese día llegue a mi El mundo sabrá que no seré feliz Pero bien tarde será Si de mi lado tú te vas Pero bien tarde será Si de mi lado tú te vas